Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Carla, para los que no me conocen, y en el día de la fecha les traigo estos mini budincitos que son hermosos, son ideales, ¿por qué no? Para eventos, para cumpleaños, visten las mesas, quedan muy bien, así que hoy se los enseño a hacer en muy simples pasos, es muy fácil, muy húmedo, porque tiene un ingrediente que hace que queden húmedos todos los budines, así que, ¿qué les parece si arrancamos ya con esta receta? Pero antes, vamos con los ingredientes. Bien, arrancamos ya con esta receta, como ya les dije, es muy fácil de hacer, es simplemente mezclar y nada más, así que arrancamos. Vamos a arrancar primero con azúcar, en este caso azúcar blanca, ¿sí? Puede ser azúcar rubia o mascabo también, sin ningún problema. Y a esto le vamos a agregar la ralladura de un limón. Puede ser de naranja, pero la verdad que a mí la combinación de limón con arándanos me encanta. Bien, vamos a mezclar esto un poquito. Y lo que quiero lograr acá es que el azúcar se humedezca con la ralladura de limón, en este caso, así ayuda a que largue todo su aceite esencial natural del limón, y se va a sentir mucho, mucho más. Yo así, moviéndolo, ya siento cómo está alargando su aroma natural. Es hermoso. Listo. A esto le vamos a agregar los ingredientes secos, en este caso tengo harina 4 ceros con polvo de hornear, todo junto. Esta receta es apta para usar harina leudante. Muy bien, a esto le vamos a agregar una pizca de sal. Muy bien. Y en el centro vamos a poner el resto de los ingredientes. Tenemos aceite. Tenemos yogur natural. Y tenemos los 3 huevos. Y mezclamos hasta integrar. Muy bien. Una vez que la masa queda así, bien homogénea, ya está lista. Lo último que falta adicionar son, en este caso, los arándanos que los tengo congelados. Pero, por supuesto, que se pueden usar arándanos naturales, frescos. Lo único que cambia es que por ahí va a teñir un poquito la masa. Al usar los congelados no va a teñir la masa y va a quedar bastante blanquita. Bien, acá tengo los arándanos que, como les comenté, están congelados. Yo le voy a agregar apenas media cucharadita, en este caso, un poquito menos. De almidón de maíz, pécula, sí, pécula de maíz, o bien maicena también se lo conoce. Que puede ser harina, sí, sin ningún problema. Y así como está, lo agrego a la mezcla. Bien, estos son los modelos que yo voy a usar. Las medidas se las dejo acá abajo en la descripción. Y lo pongo sobre una fuente, más que nada, para que sea fácil poder transportarlo. Y le ponemos un poquito a cada uno de este spray desmoldante. Y ahora sí, vamos rellenando uno a uno. Bien, listo por acá. Lo que sí, traten de que todos los moldecitos tengan la misma cantidad, hasta tres cuartas partes del molde, así se cocinan parejos. Y siempre dejen un espacio entre molde y molde, para que el aire circule y se cocinen súper, súper bien. Así que, esto se va a un horno que está precalentado, 180 grados, es un horno medio. Aproximadamente, para este tamaño, que son chiquititos, va a tardar 15, 20, 22 minutos como mucho. Lo vamos chequeando. Bueno, acabo de sacar del horno los budincitos. Miren qué bien que quedaron. Bien hermosos, doraditos. ¿Y cómo me doy cuenta que están listos? Porque ni siquiera los pinche. Por supuesto que si los pinchan bien en el centro y el palillo o el cuchillo sale limpio, ya está. Pero yo me doy cuenta simplemente mirándolos. Como ven, se despega solito del borde. Eso ya me está indicando que el budín ya está. Ven cómo se retrae. Eso significa que está perfecto. Así que, lo voy a dejar acá un ratito, que se enfríen muy bien para desmoldar. Con que esté tibiecito, ustedes pueden agarrar el molde y no se queman. Ese es el momento de desmoldarlos. No antes, porque están muy tiernitos y se pueden romper. Así que, por arriba pueden finalizar con un rico glacé de limón, que enseñé en la receta anterior, que hice un budín de limón con glacé clásico de limón, que va perfecto con esta receta. O la verdad que a mí, así como están y me gustan, le pondría apenas un poquito de azúcar impalpable y ya está. Y bueno, llegamos al final de esta receta. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Así que, los veo la próxima semana con un nuevo video. Gracias, como siempre, por estar ahí del otro lado. Les dejo acá mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok y mi página web, donde hay un montón de clases de pastelería. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo video. Gracias, como siempre, por estar ahí del otro lado. Pero antes, si querés suscribirte a mi canal, apretá la campanita, así te llega la notificación de todos los videos que voy subiendo. Y ahora sí, chau chau, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!